Los expositores ya nos comentó, pero que lo que más vemos son enfermedades de Rocher, Fabri, mucopolisacaridosis y enfermedades de Pompeo, ogenos tipo 2. De tal manera que el resto también los vemos, pero son mucho menos frecuente que las menos frecuentes, de tal manera que son una gran cantidad. Pero esta ha sido la lucha que hemos estado teniendo las gentes que nos hemos dedicado desde hace muchos años a las mismas y estarles diciendo, bajo estos términos que están apareciendo en las diapositivas, qué eran para nosotros este tipo de enfermedades y qué significaban para las gentes que en un principio no nos entendían que existían y que tuvimos que ir haciendo un esfuerzo. Todos nos estamos aquí. Creo que hemos hecho exactamente lo mismo, que son enfermedades multisistémicas, degenerativas, con alteraciones cerebrofamiliares, que desgraciadamente son progresivas, mortales e incurables y que el único tratamiento que existe actualmente nos ha sido el de reemplazo enzimático y que cada vez hay más. Para fortuna de nosotros, de los clínicos, de los médicos y de los administradores de los hospitales, se ha ido ampliando el espectro en relación a los laboratorios que han ido creando estos, que son proteínas recombinantes, que son de alto precio y desgraciadamente los tratamientos salen extraordinariamente caros, pero que es lo único eficaz hasta el momento para poder paliar la situación en relación a estas. que se les consideró enfermedades o se les considera medicamentos y enfermedades huérfagas porque se les llama, entre comillas, productos especiales. Sin embargo, esto hace que los individuos que padezcan la enfermedad y que requieren tratamiento vuelvan otra vez a estar dentro de la sociedad, tanto de la familia como de la sociedad ampliada y los hospitales no tengan el gasto que se tiene por dejar este tipo de problemas a la ligera y sin un tratamiento adecuado. Pero lentamente, y ya lo constatamos y lo estamos viendo precisamente desde ese tipo de foros, que lentamente se ha ido legislando, de tal manera que en muchos países del mundo pues esto ya prácticamente ha pasado a un segundo término en relación al tratamiento de las mismas. Pero en un principio teníamos que estarles explicando a los pagadores de los servicios que solamente en Estados Unidos y en Norteamérica, en el Reino Unido, en Canadá, Australia y en algunos otros países del primer mundo, se tenían las evaluaciones para poder manejar desde el punto de vista social a estas enfermedades. Pero lentamente, lo que en un principio todos los que llevamos salud pública o los que hicimos algunos cursos de administración de hospitales tuvimos la fortuna de manejar la farmacoeconomía pero que en estos casos no queda perfectamente comprendida porque, desgraciadamente por el término que se le ha utilizado y por la baja incidencia y prevalencia de la enfermedad pues han ido quedando, desgraciadamente, apartadas de esos catálogos de las patologías que habitualmente se ven en los hospitales. Sin embargo, bueno, el devenir de los años ha hecho que se tenga mayor tecnología al respecto y que los nuevos lanzamientos de medicamentos ha hecho también que estemos pensando cómo pagar este tipo de enfermedades, o sea, el reembolso lo que llamamos en México el reembolso del pago de las enfermedades cómo debería ser y bajo qué criterios debería ser. Entonces, esto era importante porque siempre les hemos dicho que separadas ya lo dijo alguien por ahí, alguno de los oradores de los primeros días son muy pocas, pero ya todas juntas abarcan más de 8000 enfermedades tal cual lo hemos estado constatando. Esto ya está perfectamente definido en algunos lugares y han asumido todas estas naciones su papel preponderante desde el punto de vista ético-moral para el tratamiento de las enfermedades sin embargo, muchas veces para nosotros todavía, país, estamos en riesgo de desarrollo por tener un nombre a pesar de los terremotos, a pesar de las devaluaciones y a pesar de todo lo que nos pasa pues estamos ahí en la pelea viendo qué posibilidades hay para poder manejar y atendiendo este tipo de patologías. Sin embargo, no podemos hablar de farmacoponomía cual tal, nos lo enseñaron en la escuela sino que tenemos que dar ahora o llevar los tomadores de las decisiones para que podamos nosotros los países latinoamericanos tener un recurso desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista objetivo de qué es lo que está pasando con los pacientes para que ellos se convenzan y nosotros tengamos la capacidad de convencimiento para que puedan ser aceptadas estas enfermedades. De hecho, así es como lo estamos haciendo. Y bueno, esto es muy importante porque esto nos da amplios recursos tanto de eficacia como de seguridad en los tratamientos y esto es algo muy importante que deben de tener en mente los que están pagando las enfermedades y desde luego imbuirles el aspecto ético, el aspecto de vida de los pacientes que quizás son muy pocos, los pacientes sufren, las familias sufren y por desgracia los sistemas de salud también sufren. Entonces tuvimos que hacer mil argumentaciones todos los que estamos aquí y en especial algunos de los que estamos aquí tanto los luchadores sociales como ya vimos de Perú, de México de algunos otros lados del mundo como nosotros, los clínicos, los investigadores para que estas drogas, estas enfermedades y estas drogas puedan entrar desde el punto de vista de enfermedades que se pagan por bajo impacto presupuestal y que esta es la única manera de convencimiento para que lo podamos hacer nosotros. Sin embargo, en algunos lugares no se está haciendo así y entonces hay discriminación al respecto y esto ha tenido aspectos sociales muy importantes. ¿Qué ha estado sucediendo entonces con esto? Bueno, pues que desgraciadamente lentamente se ha ido metiendo afortunadamente en algunos países ya prácticamente completos como los hemos visto en el primer mundo nosotros hemos estado paliando algunas situaciones para poderlos meter y de esta manera tener a los pacientes porque si se siguen deteriorando y siguen indo a los hospitales pues van a dar al traste con lo poco o mucho de los recursos que podamos tener en relación a esto. Entonces, creo que es muy importante lo que les hemos dicho finalísticamente cuando hemos ido al Senado de la República en el caso de los mexicanos con los diputados tanto locales como federales y que el principio de universalización desde el punto de vista humanístico es que todos los hombres y otros sujetos son iguales y de esta manera poder manejar ese término y creo que eso ha ido convenciendo lentamente a través de las reglas del rescate que es algo muy importante también y que esta es una necesidad o una obligación imperiosa para preservar la vida y evitar el sufrimiento de otra persona siempre que sea posible ha creado de tal manera el sexenio pasado nosotros tenemos regímenes presidenciales por sexenio y este nuevo que estamos corriendo y lo han entendido de una manera que me parece muy justa con las limitantes en algunas ocasiones de los casos pero creo que hemos tenido algo muy importante de tal manera de que se ha ido lentamente desgranando hacia todos los, prácticamente hacia todos los actores tanto desde el punto de vista administrativo, médico, de investigación para poder llevar a cabo esto de tal manera de que se crearon algunos otros sistemas como los estamos viendo aquí este es el sistema mexicano didácticamente, desde luego tiene muchísimos vericuetos que no vamos a mencionar en este momento pero que está dividido el sistema mexicano por secretarías en el caso de la Secretaría de Salubridad se divide en dos grandes aspectos uno que es el aspecto federal y otro que es el aspecto estatal en el aspecto estatal todos los hospitales de los diferentes 32 estados de la república hay un distrito federal que son los que conformamos la república mexicana tienen sus hospitales pero además lo que es la Secretaría de Salubridad Federal tiene 17 institutos nacionales de salud y dentro de esos está comprendido dos hospitales o dos institutos nacionales de salud desde el punto de vista pediátrico es el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría más todos los demás que ustedes seguramente conocen por ahí pero además hay una gran cantidad de hospitales de alta especialidad actualmente tenemos 15.000 hospitales de alta especialidad distribuidos en toda la república mexicana que están comprendidos en las siglas que son Instituto Mexicano del Seguro Social lo que sea un Instituto de Desarrollo Social para los servidores del Estado lo que son los hospitales de Pemex de los petroleros y lo que son de las fuerzas armadas estos son federales directamente los maneja el Estado y el Estado paga todo para estos pacientes el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene patrones los empleados y los patrones le pagan al Estado para que atiendan a sus empleados el Issste directamente el gobierno federal paga todo lo que sea referente a pacientes que se encuentren dentro del gobierno federal trabajando y así sucesivamente Pemex sus empleados y las fuerzas armadas sus empleados y así siempre había funcionado y entonces como ustedes ven no hay una Secretaría de Servilidad homogénea sino que son varias instituciones que manejan así en México que se han dejado desde allá desde los 40, 1946 que se creó los institutos mexicanos del Seguro Social están distribuidos homogéneamente en toda la República al igual que el Osteo que se han dejado desde aquí il Con como sub